saludos fíjense este vídeo lo estoy grabando pasado alrededor de dos horas desde que subí estos tres vídeos que están acá si desde que lo subí a youtube aquí está aquí se hace dos horas bueno esto va a pasar luego aquí una vez que lo subí a youtube estamos viendo que se sincronizaron pasado yo creo que pasó como una hora tal vez alrededor de una hora y el caso es que anteriormente este vídeo que está acá lo tuve que subir directamente a odyssey porque aquí vemos que el vídeo fíjense el número 15 de 15 y 14 15 este vídeo que está aquí en youtube no se ha sincronizado todavía y hace una semana que se subió y entonces opté por subirlo directamente a odyssey si lo subí aquí directamente ok lo que sí es que cuando lo subí a odyssey en la versión anterior esta una versión nueva este vídeo tenía audio o borbis si ogg y cuando lo subí aquí directamente a odyssey no se escuchaba lo que hice fue lo borré y lo borré de aquí de odyssey y le cambié el formato de ogg se lo cambié a mp3 lo volví a subir a odyssey y aquí se está escuchando bien mi sospecha era que odyssey no estaba reproduciendo como se llama audio o borbis pero entonces fíjense este como les comentaba en estos vídeos este vídeo que es el 1 de 3 2 de 3 y 3 de 3 el 1 y el 3 tienen audio en formato mp3 y el 2 tiene tiene audio en formato o borbis sin embargo estos además de que se sincronizaron pasado alrededor de digamos una hora se escuchan los 3 entonces si vemos para acá vamos para acá este es el 1 de 3 voy a voy a vamos a escucharlo si aquí le vamos a dar play ok ahí escuchamos el audio de el que tiene mp3 si del 1 ahora vamos al segundo 2 de 3 vamos a escuchar el audio pero este tiene audio en o borbis le damos un clic aquí en play bueno seguimos este es el segundo de los videos ve este está en o borbis y se escucha y el tercero que es el 3 de 3 cuando le damos acá bueno este es el tercer video el tercero de 3 entonces aquí está sucediendo algo raro no sé si la sincronización se hizo tan rápido porque los videos son muy cortos y este de acá tiene 10 minutos está bien sin embargo ya ha pasado una semana y todavía no se ha subido me refiero el que está aquí en youtube este ya se subió el 26 de mayo y hoy es el momento de esta grabación es 7 de junio está bien entonces bueno ya ha pasado algún tiempo y todavía no se ha sincronizado entonces yo sospechaba y así lo dije en uno de estos tres videos que odyssey no estaba reproduciendo los audios en formato o borbis y eso lo concluí porque cuando subí esto con o borbis este video con borbis no se estaba mudo le cambié el formato de borbis a mp3 me refiero le cambié el formato al audio y entonces aquí se escucha entonces aquí hay algo raro no sé si estos 10 minutos eran tan pero tan relevantes a la hora de sincronizar un video con otro he subido videos de 5 minutos y eso a los 5 minutos perdón a los 5 minutos no como a la media hora o una hora ya están sincronizados entre youtube y odyssey no sé si sería que aquí se cometió un error o una falla en odyssey que este simplemente no se ha sincronizado bueno eso es lo que les quería decir voy a dejar esto hasta acá y bueno nos vemos en el siguiente video este también voy a cronometrar ahora en este momento son las 11 y 38 y vamos a ver mientras lo subo a youtube vamos a ver cuánto tiempo tarda esto en sincronizarse saludos